Familia, amigos, en esta hora queremos invitarlos a un repaso de la lección número 6. Te hago una pregunta, ¿te has encontrado alguna vez cansado? Bueno, el título de la lección de esta semana dice, ¿Cómo ayer descanso en los lados familiares? Comenzamos. Hola, Marcos, bienvenido este día a compartir con nosotros la Escuela Sabática también a nuestros televidentes que están en sus casitas, en el trabajo, donde sea que se encuentren. Bienvenidos a la lección número 6 que se titula, ¿Cómo hallar descanso en los lados familiares? Ahora, el versículo de memoria, o para memorizar, dice así, Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3.17.18 Claro que sí, Marica, muchas gracias. Gracias también a la producción y al director, ¿no? Que es el Espíritu Santo que me hizo este llamado, esta invitación. Y bueno, pues aquí estamos con mucho gozo y con mucha alegría a compartir, ¿no?, este repaso de la lección para un crecimiento y una madurez espiritual. Y como lo acabas de leer, ¿verdad?, aquí en el versículo. Podemos ver en la historia realmente que está hablando acerca de José, ¿verdad? Y cómo dice aquí, cómo hallar descanso en los lazos familiares. Yo creo que esto es a veces lo que nos hace falta, y más en estos tiempos, familia y amigos que nos están acompañando, que en estos tiempos como lo estamos viviendo, a veces que es lo último que vemos, ¿verdad? A veces recibimos más, ¿cómo te podría decir?, menos ayuda de tu familia que el apoyo, ¿no? Entonces, podemos ver aquí la historia de José, cómo fue la situación y desde el pasado cómo venía todo esto, ¿no? Y a veces nosotros aquí nos podemos dar cuenta que no fue todo color de rosa en la vida de José, cómo él realmente vivió y desde dónde él ya traía todo esto. ¿No es así, Marica? Así es. Y fíjate, en el día de esta tarde, ¿verdad?, quería compartir que dice, sí, podemos elegir muchas cosas en la vida, pero no nuestra familia, ¿verdad? Entonces, en la vida cotidiana podemos elegir qué trabajo queremos, incluso podemos elegir hasta nuestra propia familia de nuestros hijos con quien nos casamos, ¿verdad? Pero no podemos elegir quiénes son nuestros padres o el resto de nuestras familias. Y así le pasó a José. José vivió en una familia muy grande, ¿verdad? Él tenía varios hermanos. Se podría decir que tendría madrastras también, ¿verdad? Porque su padre tuvo diferentes mujeres. Y él pudo encontrar descanso en Dios, que es lo que nos va a enseñar esta lección. Sí, claro que sí, como acaba de decir Mari Carmen, creo que podemos elegir todo, hasta podemos elegir qué tipo de colores zapatos vamos a hacer, ¿verdad? Pero ya, cuando ya has nacido y vienes de una familia, ya no puedes, ya no puedes elegir a tu familia. Pero sí de ahí en adelante tú puedes decidir qué familia puedes llegar a tener. Si la familia que tuviste anteriormente o tu amigo o familia que nos está acompañando, si la familia que has tenido en el pasado no ha sido la mejor que tú, que tú a lo mejor quisieras, pero tú tienes la oportunidad de romper esas cadenas y de poder elegir tu esposa, tu esposo, y no tanto a tus hijos, pero sí el camino que tú les puedas dar a tus hijos de ahí en adelante. Y lo podemos ver en José, ¿verdad? Cómo realmente, todo podemos ver cómo pasó desde, qué pasó cuando José fue a buscar a sus hermanos. Y yo creo que desde ahí, cuando su, perdón, su papá le regaló esa túnica, empezó a crear un cierto sentir a sus hermanos de José. Y nosotros, familia, a veces no nos damos cuenta cuando hacemos eso dentro de nuestro hogar, dentro de nuestros hijos. A veces hasta con nuestra propia esposa, a veces nosotros le damos un poco más de prioridad, ya sea a tu mamá, a tu hermana, que a tu propia esposa. Y a veces eso se empieza a crear un cierto rencor, un cierto sentir, algo sin que te des cuenta dentro de ellos. Y es lo que estaba creando sin querer, ¿verdad? El papá de José en sus hermanos de José. Así es. La lección se refiere a esto, a una disfunción en el hogar, ¿verdad? Y este es un término que yo puedo decir que es algo nuevo. Bueno, que yo recuerdo que no se usaba antes, ¿verdad? Ese es un término que ahora con el internet es algo que va sobresaliendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa esto? Tener una familia disfuncional se refiere al abuso físico, al mental, al sexual. Pero me gusta esta definición que la encontré que dice así, falta de empatía, compresión y sensibilidad, ¿verdad? Que esas son tres cosas que en cualquier familia hace falta a veces, ¿verdad? Pero vemos que aquí, José, esta familia o esta normalidad que tenían comenzaba desde sus bisabuelos, con Abraham y Sara. Y Sara, exactamente. ¿Qué es lo que pasó con Abraham y Sara? Exactamente. Podemos ver que Dios les prometió que iban a tener descendencia a Abraham y Sara. Pero yo creo que algo normal, por la edad que ellos tenían, si ahorita en estos tiempos es, oh, tú vas a tener descendencia a tus 70, 80, 90 años, yo creo que va a ser difícil que lo creas, ¿verdad? Y entonces, yo creo que ahí fue donde Sara entró esa cierta duda, que es normal que a muchos de nosotros a veces nos entra. Y ella, Sara, convenciendo a Abraham, le quiso ayudar a Dios. ¿Y cómo? Le entregándole a su sierva para que cumpliera lo que Dios le había dicho que era tener descendencia. Y yo creo que es a veces ahí nuestro error, Mari Carmen, que a veces nosotros queremos hacer el lugar de Dios. Hacer lo que Dios nos quiere hacer, nosotros lo queremos hacer. Nosotros hacemos un 50% y Dios hace el 50%. ¿Y cuál era el 50% de Abraham y Sara? Para confiar y tener paciencia y esperar a que Dios cumpliera su palabra en el momento que él quería. No cuando ellos lo querían, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que cuando Agar quedó embarazada, ella empezó a cambiar. Ya no le quería hacer caso a su ama, que era Sara, ¿verdad? Entonces empezó desde ahí a tener ese cierto sentir Agar hacia sus amos, ¿verdad? hacia su amo. Entonces podemos ver también cuando Sara quedó embarazada. Yo lo he visto, inclusive lo he leído en el libro de la conducción del niño, que desde el vientre de la madre, los papás le empiezan a transmitir ese sentir a sus hijos. Y podemos ver que a Ismael y a Isaac se le empezó a transmitir eso por medio de Sara y de Agar. Así es, ¿verdad? Pero sin embargo, a pesar de esta disfunción que había en la familia, la lección nos dice que ellos fueron campeones de la fe de Dios. A menudo no están a la altura de sus propias expectativas ni las de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña en esto? Es que a pesar de los problemas familiares que tenemos en nuestras casas, a pesar de que quizás nosotros somos la persona que trae todas esas cargas, todas esas malos hábitos a un matrimonio nuevo, el Señor aún así nos puede utilizar para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos sí cometieron errores, pero el Señor usó o cambió sus vidas de una manera que ahora ellos podían representar a Jesús o a Dios de una manera muy digna de Dios, ¿verdad? De hecho, nos podemos dar cuenta, perdón, María Carmen, que dice aquí que ellos trasladaron atención a sus propias familias. Y a lo mejor ellas desde el vientre al burro no se estaban dando cuenta de lo que estaban transmitiendo a sus descendientes, ¿verdad? Y cuando ellos fueron creciendo, me refiero a Ismael y a Isaac, empezaron a ver esa rivalidad entre hermanos. Y eso era lo peor, ¿verdad? Que entre hermanos empezaba a ver esa rivalidad y todo porque ellos no confiaron por la poca paciencia que tuvieron en ese tiempo a Sara y a Abraham. Sí, y ahora les pido a las personas que nos están viendo y a ti también, ¿verdad? Que reflexionemos qué cosas tenemos nosotros que tenemos que trabajar, ¿verdad? Qué disfunción tenemos y qué malos hábitos estamos trayendo a nuestras familias. Puede ser el alcoholismo, puede ser el mal carácter, puede ser, no sé, el gritarle a los niños, falta de paciencia, ¿verdad? Entonces, todas esas son cosas que traemos hasta nuestras familias y debemos de quebrar ese patrón, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude y podamos tener familias no disfuncionales, pero familias que orden y gloren al Señor. Que es lo que nos lleva a la siguiente tema, que dice escoger un nuevo rumbo, ¿verdad? Ahí fue donde José, hubo un cambio en la vida de José. Y como hemos platicado un poco a José, pues los hermanos lo venden, ¿verdad? Después de que su papá les dio una túnica de colores, los hermanos sintieron odio, sintieron como venganza, ¿verdad? Porque querían que él muriera. Y si no hubiera sido por Rubén, lo hubieran matado. Solamente que Rubén les dio otra idea, mejor vamos a venderlo. Entonces José parte de su casa y es vendido. Y pasa de ser a alguien, se puede decir que alguien preciado para los papás, pasa a ser alguien que va a ser un esclavo en otra ciudad, que es la ciudad de Egipto. Mira, María Caru, no quiero dejar pasar esto en alto, pero quiero comentárselos. Lo que pasó aquí con José fue algo que su papá hizo sin querer, probablemente. Al darle esa túnica de colores, de regalo, creó un cierto sentir con sus hermanos de José. Cosa que el papá no se estaba dando cuenta. A veces familia y amigos, nosotros a veces hacemos eso sin querer. A veces nosotros dentro de nuestro propio hogar comparamos a nuestros propios hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres tu hermano, verdad? Y te lo digo porque yo hace mucho tiempo atrás, mi hermano, Alan, que es un poco más chico que yo, él llegó a ser anciano de la iglesia de Metista allá en México. Y mi papá me hablaba mucho de las cosas. Y a veces me entraba un cierto sentir, ¿verdad? Que como mi hermano era primer anciano, estaba entre las cosas de Dios y cosas así por el estilo. Entonces, yo le pedí mucho a Dios. Yo le pedí a Dios que me ayudara a buscar mi don, mi talento y que me ayudara a desenvolverlo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, Dios pudo encontrar y poner a personas en mi camino y poder encontrar ese Dios y ese talento y poderme desarrollar en eso. Ahora me doy cuenta que después mi papá era lo contrario. Le hacías saber a mi hermano, a mis hermanos o al revés. Y mi papá, sin imaginarlo, estaba pudiendo crear algo, un sentir entre nosotros. Y yo se lo llegué a saber varias veces. Sabes que, papá, yo no creo que sea bueno porque, mira, puedes crear cierto sentir entre nosotros. ¿Qué es lo que pasó aquí con José y con sus hermanos? Pero gracias a Dios, aquí lo que pasó con José es que él se acordó. Por eso dice aquí, descanso en los lazos familiares, lo que estábamos comentando. Él se acordó de en quién confiaba su papá. ¿No es así? En lo que estábamos hablando hace ratito, Maricamé. Sí, así es. Y no solo los padres, ¿verdad? Porque a veces cometemos ese rol. Tú y yo somos padres, ¿verdad? Nos tenemos nuestras familias y cometemos ese error. Pero yo creo que también los abuelos. A veces llegan los nietos y tienen a uno que quizás se sienten más conectados. O los tíos, ¿verdad? Quizás al sobrino más, al que nació primero, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de tratar a todos igual. Porque así nos trata Dios, ¿verdad? Él no piensa quién es el anciano de la iglesia o quién es el diácono o incluso quién solo visita la iglesia. Él nos trata con el mismo amor y el mismo respeto a todos nosotros. Pero como dices tú, José, cuando él lo llevaba a la elección, dice que él podía mirar la casa de sus padres cuando él lo llevaba, ¿verdad? Entonces yo me puse en ese lugar y a muchos de nosotros nos ha tocado dejar nuestros países. Exacto. ¿Verdad? Y hemos venido a los Estados Unidos, su mejor futuro, o X razón, ¿verdad? Muchos también están escapando de violencia. Pero venimos a un lugar con una nueva lengua y fue lo que le pasó a José. Fue a Egipto, él miraba cuando ya se iba alejando de la ciudad de sus padres, pero él ahí se acordó de lo que su padre le había enseñado acerca de Dios. Y eso fue donde él encontró paz, ¿verdad? Yo tengo aquí mis notas que dice, el descanso viene a través de Dios. Entonces no usar como excusa, oh, mis papás me trataron así, o este fue mi pasado, pero si no ahora, ahora que sabemos acerca de las cosas de Dios, o estamos aprendiendo acerca de las cosas de Dios, o usar eso y mejorar nuestras vidas, ¿verdad? Exacto, como dices, aquí está, ¿no? Dice, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su papá. Ahí fue donde José, y yo a veces yo lo he puesto así, lo voy a poner como por ejemplo, muchos de nosotros nacemos con una enfermedad. Pero depende del estilo de vida que tú y yo tengamos, vamos a activar o desactivar esas enfermedades con las que nosotros ya nacemos. Así es. Muchas veces nosotros también nacemos en esa familia, pero nosotros tenemos a un Dios que conocemos, que confiamos en Él, y Él es el que nos va a ayudar a cortar esas cadenas, va a continuar. Todo depende de cómo nosotros, familia y amigos, querramos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, y no tener como es tú, esa excusa, es que mi abuelo era así con mi papá, mi papá era así, y ahora yo voy a ser así, mis hijos van a ir así. No tienes a fuerza por qué seguir esa cadena que realmente no te va a llevar a nada. Bueno, así es algo bueno, que tus abuelos ya eran adventistas y vienen de esa generación, pues qué bueno, hay que seguir, ¿no? Y hay que, como en estos tiempos hay que hacernos updated, hay que actualizarnos y ser mejores cada día, crecer más en las cosas de Dios, ¿no es así? Exacto. Antes de que nosotros llegáramos a mi familia, llegáramos a los pies de Jesús, mi papá usaba mucho este término, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros hacíamos, Él nos decía, ustedes me representan a mí, tengo dos hermanos. Y Él nos decía, el apellido Alaniz es lo que te representa, ¿verdad? Y les digo, esto es antes de que nosotros conociéramos a Jesús. Él me decía, tú eres valiosa, tú eres Alaniz, tú puedes, o sea, había mucho orgullo en el apellido. Pero ahora comprendo, ahora que estamos en los pasos de Jesús, eso me ayudó a mí ahora a entender que yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Sin importar lo que haya pasado en mi vida pasada o mi descendencia o mis familiares, el Señor tiene un gran poder en mi vida y podemos usar eso, o puedo usar eso para poder atraer más personas al camino de Dios. Y ahora mi testimonio no es para agradar a mi Padre terrenal, ¿verdad? En este caso, sino para agradar a mi Padre celestial, que es el que nos moldea nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nos ayuda a que tengamos un carácter, no ser como Él, sino tener un carácter lo más cercano posible a Él. Y lo que estaba comentando aquí abajo, mira, dice, aunque nuestros antepasados hayan sido gigantes espirituales, esta fe y espiritual no se transmite de genética. Recuerda, Dios solo tiene hijos, no nietos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te decía. Si nosotros venimos o tenemos esa herencia, desafortunadamente, digo, no, o afortunadamente, no nos las pueden heredar nuestros abuelos, nuestros papás. Porque si a mí me heredaran el carácter que tenía mi familia, como dicen, lo García, créeme que a lo mejor ahorita yo no estaría aquí. Entonces, gracias a Dios no tenemos esa genética de seguir con eso, pero sí tenemos la fortaleza espiritualmente que Dios nos las da de poder cambiar. Y de nosotros, a lo mejor, no se la vamos a poder heredar a nosotros genéticamente, pero se la vamos a poder transmitir visualmente y por medio del oído a nuestros hijos de en quién nosotros estamos confiando, ¿no? Exacto, sí. Y el trato de nuestros padres quizás nos lleve a tener una autoestima muy baja. ¿Qué es lo que nos lleva al siguiente punto? Que dice, ¿cómo tener una verdadera autoestima? Y como lo comentaba, José puede ser el hijo deseado a ser un esclavo, ¿verdad? Y la pregunta que nos hace aquí dice, ¿cómo nos ve Dios a cada uno? Y eso lo quiero mencionar porque yo sé que hay muchas personas desde su casa o donde nos miren que están pasando por una autoestima muy baja. Creen que no son valiosos, quizás están pasando por un divorcio, quizás han sido abandonados por algunos otros familiares. Pero el Señor nos dice aquí, te voy a invitar que leas, abajito de la pregunta, dice, Dios nos mira a cada uno para que nuestros televidentes sepan cómo es que Dios nos mira realmente sin importar de dónde vengamos. Dice, Dios nos mira a cada uno con gafas teñidas de gracia. Ve un potencial, una belleza y un talento que ni siquiera podemos imaginar. De hecho, estuvo dispuesto a morir por nosotros. O sea, por ti, amigo que me está acompañando, y por mí también, dice. Para que pudiéramos tener la oportunidad de desarrollar todo el potencial para el que fuimos creados. Y continúa, independientemente de lo que los demás piensan, de nosotros o incluso de lo que nosotros mismos pensamos, Dios nos ama y busca redimirnos no sólo del poder de los pecados ahora, sino también de la muerte eterna que estos traen consigo. ¿Verdad? Entonces, quizás tú la historia que nos compartiste de tu papá, quizás en el momento no miraba tu potencial. No miraba cómo podrías estar leyendo una lección, cómo podías participar, pero el Señor ya tenía eso. Él ya sabía que tú ibas a llegar a gente, ibas a tocar a diferentes personas, y tenías el potencial de usar todo tu talento. Y así en las casas, ¿verdad? Quizás estás en tu casa y no sabes, quieres hacer algo para ayudar en la obra de Dios. Ora, 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 y el Señor te va a mostrar el camino y te va a poner en el lugar donde vas a poder trabajar para su obra. Sí, la verdad que sí, María Karen, mira, yo lo viví, yo hace tiempo atrás, yo le pedí mucho a Dios que me ayudara a encontrar mi don y mi talento. Porque todos, familia, tú que nos estás ahí acompañando, y aunque no seas de esta misma denominación, tú tienes un don y un talento. Te invito a que platiques con Dios y que le digas que te ayude a descubrir ese don y ese talento que cada uno nos puso a nosotros. Gracias a Dios lo pude encontrar, no sé si sea o no sea, el estar ahorita aquí, el poder estar transmitiendo detrás de cámara los sábados, el poder estar ayudando a dirigir un grupo de oración. Gracias a Dios, mi papá alcanzó a ver eso, ¿verdad? Y lo podemos traer aquí con José. José, cuando José ya llegó a ser el segundo del rey, su papá llegó a verlo, lo que realmente a dónde él terminó, pensando que él había muerto. Entonces, es una satisfacción que se cambió cuando vio que su hijo llegó a ser el segundo del rey. Y sobre todo, familia, que José llegó a perdonar a sus hermanos, llegó a salvar a su familia cuando ellos fueron para Egipto y él les dio de comer. ¿No es así, María Carmen? Así es. José, ¿verdad? Encontró la paz en Dios y después de eso es donde él pudo sobresalir, ¿verdad? Y le dio la honra a Dios. Digo la honra a Dios porque solamente él puede cambiar nuestro carácter, puede cambiar nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, como dices tú, él logró perdonar a sus hermanos e incluso les proveyó comida y les proveyó un bienestar económicamente, ¿verdad? Entonces, no es fácil, no es fácil el perdonar a tus familiares. Hay muchos traumas, ¿verdad? Que traemos y no quiero escucharme como que, oh, José los perdonó y ya, ¿verdad? Fue un proceso largo. Fueron muchos años en el que José estuvo solo en Egipto, pero él se encomendó a Dios, ¿verdad? Y entonces, lo que yo les quiero decir para aquellos que tengamos hijos o que tenemos una familia, ¿verdad? Que nuestros tíos, nuestros hermanos todavía no conocen de Jesús, tenemos que orar por ellos. Exacto. Tenemos que orar por ellos para que ellos también puedan encontrar paz, ¿verdad? Y si nosotros mismos les hemos fallado, ¿verdad? Quizás nosotros somos el que le hicimos el mal a nuestros hijos, a un primo o a una tía, entonces nosotros hacer el cambio para que ese patrón se termine completamente. Algo que quiero destacar aquí rápidamente, Mari Karen, porque ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Es solamente un repaso de esto. Es que tengamos mucha paciencia, porque eso fue lo que yo creo que José le pidió mucho a Dios, porque fue un proceso. Dios probablemente te puede cambiar de la noche a la mañana, pero Dios quiere llevarte sobre un proceso, te quiere enseñar algo sobre el camino que realmente quiere que tú veas. Pero a veces en nuestro diario vivir no lo podemos ver de esa manera. Si nosotros vemos la historia, podemos ver realmente cómo es que José pasó eso. Si yo quisiera pensar eso de alguien de mis hijos, y la verdad, se me es difícil, no imposible, pensar que alguien de mis hijos tenga esa vida que llevó José, pero realmente al ver hasta dónde Dios lo llevó o para dónde lo quería preparar realmente para ayudar a su pueblo, a su familia, realmente fue asombroso. Entonces, yo los invito a familia, que le pidamos mucho a Dios que a encontrar ese don, ese talento, pero sobre todo a tener paciencia, porque ahorita en estos tiempos es lo primero que se nos termina, la paciencia, porque queremos todo que sea al ya, ¿no? Al terminar una oración, ya quieres que se te haya contestado cada una de tus oraciones, pero Dios no trabaja así, familia. Entonces, los invito a que nos pongamos en contacto con nuestro Dios, a que sigamos estudiando la lección, porque es un repaso, es un crecimiento y una madurez, una madurez espiritual que debemos estar llevando día con día, ¿no es así, María Carmen? Así es. Y nos dice, ya casi terminando, ¿verdad? Nos dice que el gran conflicto, que no hay relaciones perfectas. Así como ahorita Dios está tratando de trabajar en nuestras vidas para hacer el bien, también está Satanás, ¿verdad? Peleando y luchando para que nosotros nos salgamos del camino, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esta lección? Es que tenemos que mantenernos firmes en la Biblia, en la palabra de Dios, en oración, para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, vencer esas batallas que están pasando, ¿verdad? Así es. El profundo de los siglos nos dice que si pudiéramos mover las batallas que pasan todos los días, nos daría miedo salir de nuestras casas, ¿verdad? Las batallas espirituales que pasan. Pero con la ayuda de nuestras familias, el apoyo espiritual, la oración, nosotros podemos ser libres, como lo fue José. Y José fue libre espiritualmente y también físicamente, ¿verdad? Porque dejó de ser clavo. Pero para nosotros llegar a eso necesitamos acercarnos a Dios y pedirle a Dios, porque nosotros terrenalmente no lo vamos a poder lograr. Entonces, muchas gracias, Mari Carmen, y aquí al equipo por esta invitación. Nos invitamos a que sigan buscando a Dios y como dice, descanso en Cristo es nuestra lección de este trimestre. Mari Carmen, muchas gracias. Gracias a la producción y que Dios me los acompañe. Gracias. 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 Gracias.